¿Sabías que…? El ARU, Área de Reflexión Universitaria, es un espacio curricular a través del cual la Universidad Iberoamericana de Puebla ofrece a todos los estudiantes una experiencia de formación integral universitaria. Se compone de una serie de asignaturas organizadas en cinco ejes. Ser persona, culturas y construcción de sentido, apertura a la trascendencia, dilemas éticos de la convivencia humana y ética de la profesión. A partir de ellas, el estudiante puede reflexionar, dialogar y pensar la realidad de manera transversal. Te invitamos a vivir y disfrutar esta experiencia. Para mayor información, acércate a la oficina H230B o escríbenos al correo aru.iberopuebla.mx Ibero Puebla. Vida Universitaria.